¿Dónde está la ciberseguridad o la inseguridad? ¿Dónde está la ciberseguridad o la inseguridad? Por ejemplo, Amazon o este tipo de empresas que son grandes interactuadores en telemáticos y además con una velocidad de cambio muy grande con lo que eso implica. Cuando cambias muy rápidamente una infraestructura, pues generalmente te olvidas por el camino de ciertas prevenciones. Entonces, bueno, como digo, yo creo que en un índice de madurez de 0 a 10, yo diría que podemos estar en un 2, a lo mejor. Bueno, se hace un esfuerzo grande, tanto desde el ámbito privado como desde el ámbito público, pero queda muchísimo camino por recorrer. Yo creo, Javier, que viendo un poco, es decir, estamos en una pandemia, llevamos un año prácticamente en una situación compleja, yo diría especial, y se habla mucho de los cambios, de la transformación digital, de la conectividad y demás. ¿Cómo habéis visto desde lo que es el Centro Vasco de Ciberseguridad esta realidad? ¿Hasta qué punto la conectividad, la hiperconectividad, ha sido un elemento positivo, o sea, desde el punto de vista del teletrabajo y lo que se ha aportado directamente de valor a poder seguir con nuestros negocios? ¿Y en qué situaciones reales nos hemos encontrado con la inseguridad? Es decir, ha habido más ataques, ha habido más situaciones complejas, las empresas pequeñas sufren, porque siempre hablamos de las grandes organizaciones, pero ¿hasta qué punto, desde el punto de vista social, lo que son las pymes, lo que es el ciudadano, realmente ha sufrido más de lo previsto o más de lo debido simplemente porque nos hemos conectado, o porque nos hemos tenido que ir conectando directamente gracias al COVID? Sí, sí, en ese sentido lo que se ha producido básicamente es un desplazamiento de las tecnologías que usas, de los activos que usas, desde los que usas en la empresa, que tiene una serie de políticas, de protecciones, etcétera, de repente todo eso se ha migrado en gran medida a activos domésticos, o sea, al wifi de casa, al ordenador de casa, que muchas veces no tienen cambiada ni la contraseña por defecto. Entonces, eso genera una mayor vulnerabilidad y, por lo tanto, lo que ha pasado es que ha habido muchísimos más incidentes de fraude y estafa, incluso ha habido muchísimos incidentes que se han apalancado precisamente en la pandemia, o sea, inicialmente eran amenazas o coacciones a personas a través de correo electrónico o a través de otro tipo de medios, como que se les iba a exponer a un entorno de contagio, etcétera. Luego eso fue evolucionando, y fue evolucionando con ataques dirigidos a infraestructuras sanitarias, o sea, ha habido uno de mucha repercusión en Alemania, porque una persona tuvo que ser derivada a otro hospital y falleció en el camino, y, bueno, ahora estamos con todo el tema del fraude de las EPIs que no son auténticas, de que te la venden y luego no te la llevan, has pagado y pierdes el dinero, entonces, es decir, ahí, como dices, la parte buena de que hemos podido, a lo mejor, digitalizar o evolucionar más rápidamente en la conexión, la parte mala es que nos hemos expuesto más y que, bueno, pues que eso ha tenido un perjuicio en ciudadanía, por un lado, especialmente en gente, a lo mejor, con menos capacidad para darse cuenta de que estaba siendo víctima de una estafa, pero también en las empresas, ¿no? Como digo, muchas empresas no estaban preparadas para hacer la transición de on-site a doméstico, y eso, pues, lo han pagado, ¿no? Y en esta línea, y un poco, pues, un tema que creo que nos ocupa, ¿no? Hace diez años hablábamos del cloud y nos parecía que estaba lejos de lo que era, pues, el futuro de las empresas, ¿no? Se hablaba mucho, sobre todo, de las grandes organizaciones, de hasta qué punto estaban dispuestas a dar un salto a esta nueva infraestructura, ¿no? Yo creo que la aceleración que está generando directamente lo que es la situación que tenemos nos hace repensar, ¿no? Cómo hay que plantearse los negocios del futuro nos hace entender hasta qué punto el cloud es el lugar en el que tenemos que generar los negocios. Y aquí yo tengo una cuestión clave, ¿no? Es decir, ¿cómo somos capaces de educar directamente, pues, a lo que es la sociedad en los beneficios que genera el cloud, ¿no? Y desde el punto de vista de seguridad, cuáles son los elementos claves a considerar en un cambio de esta naturaleza, ¿no? O sea, porque claramente el cloud está dentro de lo que son las grandes transformaciones de las grandes organizaciones, pero España es un país de pymes, Euskadi es un país de pymes, y claramente hay que ayudar a que este tipo de empresas que están dando, pues, un soporte directo, pues, a las grandes organizaciones, den un salto cuantitativo y cualitativo, ¿no? El cloud es el futuro, yo creo que nadie tiene ya ninguna duda sobre ello, es decir, ¿dónde vemos el cloud en esta función de ayudar de verdad a que las cosas se hagan, pues, de una forma ágil, de una forma segura, a que nuestros negocios sean resilientes? ¿Cuál es la visión que tenéis vosotros desde el centro? El cloud, efectivamente, puede ser un vector importante para que empresas pequeñas no tengan por qué realizar grandes inversiones tecnológicas propias o contratar grandes departamentos de gestión de esa tecnología propios, sino que puedan externalizarlo de alguna manera, ¿no? Y incluso empresas que pueden ser de un tamaño pequeño, como dices, más empresas pequeñas, que pueden estar creciendo muy rápidamente, yo creo que el cloud da unas ventajas muy grandes para que ese crecimiento se haga de manera flexible y rápida. Como contrapartida, a mí me preocupa principalmente, sobre todo, por mi rol, ¿no? Yo estoy trabajando para una agencia de desarrollo empresarial de un gobierno autonómico, entonces, a nosotros nos preocupa mucho el desarrollo del tejido del empleo local, ¿no? Entonces, creemos que habría que buscar también algún tipo de rol intermedio para esas empresas de servicio de kilómetro cero, de proximidad, que puedan ayudar a las pymes consumidoras y situarse entre ellas y el proveedor de servicios de la nube, ¿no? Porque al final le va a dar una serie de ventajas, como digo, no solamente relacionadas con el crecimiento, también relacionadas con la propia protección, es decir, es muy raro que un proveedor de cloud reciba un incidente de ciberseguridad traumático y generalmente todos los que se producen, o los más graves, suelen ser por mal uso por parte del cliente, ¿no? Entonces, es decir, todo eso son ventajas, ¿no? Hay también algunas limitaciones y algunas consideraciones a tener en cuenta, ¿no? Yo creo que, como bien dices, todo el mundo va a ir al cloud, o sea, lo que ocurre es que no todo el mundo va a ir al 100% al cloud, ¿no? Algo se va a quedar siempre en casa, ¿no? Y ahí lo que hay que tener es claro que esto no es una decisión tecnológica, esto es una decisión de tu modelo de negocio, es decir, tú tienes una estrategia de negocio, tu negocio se apoya en tecnología y tienes que decidir qué va al cloud y cómo va, y qué es lo que estás haciendo, si estás simplemente migrando algo como estaba, si lo estás migrando porque va a crecer, si lo quieres reconstruir con un nuevo modelo de arquitectura, o sea, hay muchas consideraciones alrededor y, bueno, ahí, como digo, cada negocio es individual, tiene su propia estrategia y hay ventajas y hay consideraciones que hay que tener muy en cuenta, ¿no? En este sentido, yo creo que estamos, además, en un momento clave, ¿no? Pues a la hora de valorar futuro, es decir, los últimos incidentes que estamos viendo no van directamente, pues, al cliente final, muchas veces están en la cadena de suministro. Cuando entramos en el nuevo escenario, ¿no? Y en las nuevas directivas europeas y todo lo que tiene que ser cumplimiento, yo creo que tenemos un riesgo, ¿no? Pues a la hora de entender muy bien dónde está la responsabilidad y dónde están los resultados, ¿no? Es decir, cuál es el mejor consejo que podemos dar a ese entorno de las empresas, de las pymes, a la hora de decidir si van al cloud, si van, pues, a un cloud híbrido, si van al multicloud, si lo hacen, pues, en un formato diferente, es decir, cuáles son los requisitos que tienen que tener en cuenta, hasta qué punto la privacidad, que es un tema clave, es decir, todo lo que tiene que ser la protección del dato, la protección de nuestros negocios, está encima de la mesa, y cómo se debe construir, porque al final este es un tema de responsabilidades, es un tema de contratos, y sobre todo de futuro, ¿no? O sea, el futuro es, necesito hacer mi negocio, mi negocio es digital, ¿cómo puedo garantizar que mi negocio va a ser resiliente y va a cumplir, pues, con los objetivos mínimos, ¿no? Sí, hay, como bien dices, hay consideraciones importantes a la hora de tomar esa decisión, la primera, yo creo que, bueno, hay una circunstancia de contexto que es que los grandes proveedores de cloud hoy en día no son europeos, o sea, Amazon, Microsoft, son proveedores que no están en Europa, y eso, pues, te genera una cierta pérdida de gobernanza, ¿no? No sabes muy bien dónde acaba tu información almacenada, y es más, incluso cuando quieres quitarla, si realmente se ha eliminado o no, ¿no? Sí, sí, entonces ahí, como digo, hay una primera consideración, que es qué proveedor elijo, ¿no? ¿Cuál es el que me interesa más? ¿Qué me tiene que dar, no? La segunda es, pues, ¿sólo un proveedor o varios? ¿Y según para qué, no? O sea, si quiero hacer una escenarización al cloud de sistemas of the shelf, commodities, tipo el correo electrónico, que es, está, la silla, está, pues, eso es una cosa. Otra cosa son los sistemas que diferencian a mi negocio, es decir, esos procesos que diferencian a mi negocio, aquellos que me dan valor, y hay una tercera parte que son aquellos que utilizo para la innovación, para generar nueva oferta, ¿no? Entonces, tengo que decidir realmente qué perfil de cloud me interesa para cada uno de ellos, ¿no? Y en ese sentido, pues, comparar, es decir, tienes que ver cuáles son tus requisitos, es decir, tu tiempo de recuperación en caso de una caída, tus necesidades de rendimiento concurrente porque tienes un montón de accesos a la vez, etcétera. Entonces, tienes que ver qué garantías te ofrece ese proveedor, incluso de protección, y sobre todo hay un tema muy importante, ¿no? Yo creo que a la hora de decidir a dar el salto al cloud, la compañía, la organización, tiene que tener muy claro cuál va a ser su modelo de gestión de la identidad. O sea, eso yo creo que es la clave de Bóveda, es decir, yo voy a acceder a un montón de servicios que están en un lugar donde hay una concentración grande de recursos y tengo que saber que accedo a los míos, solo a los míos, y además de la manera en la que quiero que se acceda. Entonces, creo que la gestión de la identidad debería ser la preocupación principal o el reto principal antes de tomar esa decisión. Me encanta el tema, ya sabes que hablo mucho yo de lo que es la identidad digital única, es decir, nuestra experiencia un poco en el ámbito de Accenture, el 95% de nuestras aplicaciones están en el cloud, hemos reducido lo que es el tiempo de gestión del ámbito de seguridad hasta un 70% y sobre todo los costes de implantación, es decir, cuál es la mejor recomendación que podemos dar a las empresas que tienen que dar un paso en el ámbito del cloud, en la transformación de sus negocios probablemente y en poder trabajar en la cadena de suministro con sus clientes y proveedores, cuáles son las mejores recomendaciones desde el punto de vista de seguridad, qué ventajas competitivas vemos en la seguridad en el cloud o no, o qué desventajas y cuáles son los factores que realmente tenemos que considerar, sobre todo pensando que tenemos una falta de talento acuciante, o sea, tenemos un problema real dentro del ámbito del sector que nos falta talento y tenemos que simplificar lo que tiene que ser un modelo, cuáles serían las guías básicas que darías a las empresas a la hora de decidir los modelos de seguridad que tienen que implementar. Sí, lo primero sería eso, saber qué es lo que queremos mover al cloud, es decir, cómo de importantes para nosotros, ser conscientes de que los contratos en el cloud no son a la carta, no son personalizados, vamos a decir, sino que hay una serie de modelos y la negociación es muy limitada entonces tú tienes que elegir un modelo concreto. Pero sobre todo hay una ventaja grande en la parte de protección y es que todo lo que tiene que ver con las interfaces de acceso a los controles esenciales tipo copias de respaldo, control de acceso, antivirus, todo este tipo de controles están estandarizados y normalizados, es decir, de una manera sencilla una empresa y a no mucho coste puede acceder a estos servicios esenciales sin embarcarse en una gran inversión entonces yo creo que eso es una gran ventaja y creo que debería empezar seleccionando esos controles esenciales que son los que te permiten ir tirando y en caso de recibir un incidente como está pasando muchas veces ahora mismo con los ransomwares que te dejan completamente parado que ese modelo tenga los controles mínimos básicos para que yo me pueda recuperar en un tiempo rápido controles muy sencillos como por ejemplo la copia de respaldo de toda la vida eso sí en un segmento de red diferente de los sistemas de operación que ha sido uno de los problemas que han tenido algunas compañeras muy bien en este sentido viendo un poco lo que tiene que ser el futuro la construcción de la red lo que es el mundo del cloud es decir dónde está el rol de la parte pública dónde está el rol de la parte privada y cómo podemos construir de verdad un futuro de confianza es decir en ese entorno etéreo digamos de lo que tiene que ser el mundo del cloud el mundo de las redes dónde están mis datos dónde no no están mis datos mi información es decir cuál es el modelo que realmente debe tener éxito sobre todo considerando que el cibercrimen sigue creciendo pues que los costes de ciber inseguridad en este año 21 se dice que serán de 6 trillones de dólares cuatro veces el PIB de España es decir es una barbaridad es decir cómo construimos el futuro y cuál es el rol que tenéis en la parte pública y el rol en la parte privada creo que la ciberseguridad en general va de cooperación es decir y en este caso pues estamos hablando de la cooperación entre lo público y lo privado que a mí me parece fundamental es decir creo que son roles diferentes y además son los dos necesarios nosotros concretamente tenemos en Euskadi como sabes una alianza estratégica entre el gobierno vasco y SAI-BASC que es la asociación de empresas vascas de ciberseguridad porque entendemos que el desarrollo estratégico del sector industrial y su protección no puede hacerse por separado entre la parte pública y la parte privada entonces dentro de ese esquema desde la parte pública nosotros entendemos que nuestro rol principal se divide en varias partes primero tenemos que contribuir a sensibilizar a las empresas que son las que están generando el empleo las que están generando directamente la contribución en impuestos que genera la prosperidad del territorio e indirectamente las empresas con empleo consumen y generan más impuestos y lo mismo entonces tenemos que sensibilizar que eso tenga que ser sostenible a través de una protección o sea hay una digitalización muy creciente en las industrias y si quieren seguir siendo competitivas y queremos seguir teniendo esa riqueza tenemos que protegerla entonces esa sensibilización yo creo que es fundamental que la podamos hacer desde el ámbito público y apoyado por eso por experiencias o casos de éxito con los que puedan contribuir las empresas y también hay un factor importante que es el tema de facilitar dinamizar incluso financiar con dinero público cierto tipo de actividades hay movimientos que para que se inicien hay que prender la mecha con algún tipo de programa de subvenciones en ese sentido nosotros como sabes creamos en Euskadi un programa de subvenciones un espionero en España que no había ninguno antes que lo que hace es subvencionar a aquellas empresas industriales que ejecutan proyectos de ciberseguridad que consumen ciberseguridad entonces hay una parte que se la subvencionamos y luego toda la parte de promoción de la propia industria nosotros creemos que es importante que se conozca fuera de en este caso de Euskadi o en su caso de España que bueno se hace de tecnología de ciberseguridad en local creo que es importante por lo tanto tanto promocionar que las industrias consuman ciberseguridad como promocionar que se conozca que la tecnología de ciberseguridad que hacemos es buena que los servicios que se prestan son de primer nivel y que puedan ser exitosos y crecer también en otros mercados creo que el rol público va por ahí y el rol privado pues es dar respuesta por terminar Javi que yo creo que ya estamos en tiempo cuáles serían los tres conceptos claves que hacen que seamos más competitivos es decir yo creo que yéndonos al cloud entendiendo que vamos a competir pues en un escenario diferente en un modelo diferente probablemente transformando incluso lo que son nuestros negocios la forma de hacer negocios cuáles serían las tres claves en las cuales la seguridad nos hace más competitivos yo creo que la primera es que nos da sostenibilidad es decir nos protege de la desaparición del negocio eso para empezar eso pensando un poco en el largo plazo en el corto plazo yo creo que nos conviertan el negocio en algo más ágil más elástico y más adaptable a los posibles cambios de contexto y en tercer lugar pensando sobre todo en que pueda haber un impacto grave yo creo que nos permitirá recuperarnos más rápido muy bien Javi yo creo que vamos a terminar ya ha sido un placer creo que aquí la conclusión final es que vamos al cloud de una forma segura un placer un placer un placer Gracias.